En nuestros países una persona termina el bachillerato, que es como que le decimos en casi todos nuestros países, y esa persona puede entrar en cualquiera de las carreras, porque todo el mundo cogió la misma asignatura, todo el mundo llegó a una ampliación de matemática, todo el mundo llegó a física química, mientras que acá es un sistema completo y totalmente distinto. Hay niños que se gradúan de bachillerato, de high school, y no están ready ni tienen que entrar a coger cursos remediales en las universidades. Eso no existe en nuestros países, o estás preparado o no estás preparado. Si queremos que vayan a la universidad, hay que empezar con hablar con los padres que están en quinto grado, para que los niños estén cogiendo los cursos adecuados cuando están en la escuela media. Incluso que los niños cogen en la escuela media van a decir la diferencia. Hay que explicarles que hay matemática regular, matemática avanzada, que hay niños que van a coger preálgebra o van a coger álgebra en séptimo grado. Hay que explicar los distintos programas de ciencia, que empujamos y halamos. A ver, porque eso lo decimos en inglés. Es una teoría de empujar a todo el mundo más alto de lo que ellos piensan que pueden, y a los que se quedan atrás los halamos. Y entonces a los niños que vemos que tienen alguna capacidad para subir, ponerlos en las clases más difíciles que damos, porque las universidades miran si en una escuela hay advanced placement, que los niños cogieron advanced placement. Nosotros tratamos de coger a los niños donde están y moverlos a lo mejor que puedan llegar.